Bueno y en la prestigiosa ceremonia de los premios Inter celebrada la noche de este martes, Venevisión Plus también se llevó al premio Inter de Oro como mejor canal de cable favorito. José Ramón de la Cotera, vicepresidente de Venevisión Plus, recibió el reconocimiento. El galardón representa la ratificación de que Venevisión Plus es el canal por suscripción preferido de la audiencia en el segmento de los canales distribuidos internacionalmente que ofrecen programación exclusiva en español. La gran variedad de contenidos de la televisión abierta, telenovelas, talk shows, programas humorísticos y películas de largometraje provenientes de las más acreditadas productoras y cadenas televisivas tienen la mayor aceptación por la audiencia.